Lo que tengo en las manos es una mano de gloria. Se le llama así porque es un potente amuleto, se consideraba un potente amuleto de cara a aquellos que delinquían hace ya siglos. La mano de gloria realmente se trata de una mano amputada a un cadáver y que sobre sus dedos se han colocado cinco velas, tantos como dedos, tantos como apéndices, y que esa vela está realizada preferiblemente a partir de la grasa del unto de un ser humano. Era especialmente valorada y se cree que surge allá por el siglo IX, si bien hasta el año 1588 en Alemania no se tienen las primeras referencias ciertas de ella. Las brujas, las hechiceras que eran capturadas por la Inquisición y eran quemadas, confesaban, afirmaban haber realizado este tipo de amuletos, haber ido a cementerios, haber profanado el descanso eterno de los muertos precisamente para su elaboración. Y es que habitualmente se elegía un cadáver de una persona fallecida recientemente a la que se le amputaba en noches de luna llena la mano izquierda. Había otra opción, delincuentes recién muertos, recién ahorcados, amputarle la mano mientras colgaba. Así se decía que tenía una mayor incidencia. Y la protección que se creía que te daba era precisamente que aquella persona que lo portaba y llevaba cada vela encendida, hacía que sus enemigos no lo vieran. Es decir, lo dotaba de la invisibilidad, algo que era muy importante. Supercherías aparte, las manos de Gloria hoy es un elemento tétrico, lúgubre, escalofriante, de una época en la que ladrones, asaltadores, delincuentas y hechicera, hicieron realmente un gran negocio vendiendo este tipo de amuletos. Hoy parte de museos, hoy parte de ese circo que a veces es todo lo que tiene que ver con lo paranormal y que cuando hablamos de estos objetos es sin duda uno de los elementos de referencia. No lo olvidéis, la mano de Gloria.